En este momento estoy a 350 kilómetros aproximadamente de Capital Federal. Es muy difícil incorporar painá en una pizzería del interior. Primera pizza del 2024, adentro. Una clásica fugaceta que tiene todo lo que una fugaceta tiene que tener. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Primero que nada, muy feliz 2024, feliz año. No se los dije por acá todavía, así que feliz año para todos ustedes. Espero que hayan arrancado bien y hayan disfrutado de las fiestas que pasaron. En este momento estoy a 350 kilómetros aproximadamente de Capital Federal porque me encuentro en San Carlos de Bolívar. Y para que se den una idea, se encuentra en el centro norte del interior de la provincia de Buenos Aires. Podríamos decir que Bolívar es conocida por ser la ciudad donde nació Marcelo Tinelli y en su momento también se hizo conocida por tener un equipo de volei, que ya no está más, pero bueno, en su momento había un equipo de volei que era muy competitivo en la liga. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago acá? La realidad es que mi pareja nació acá y en este caso vinimos a pasar las fiestas y unos días de vacaciones en la ciudad. Resulta que hace unos años un bar muy conocido de acá de la ciudad que se llama La Vizcaína empezó a hacer pizzas y como curioso que soy de la pizza, las probé y me encantaron. Quedé muy sorprendido con que en esta ciudad hagan una pizza así, así que decidí hacerles un video para mostrárselas. Lo loco de todo esto es que el maestro Pizero tiene mucha experiencia en el rubro y trabajó mucho tiempo en una pizzería porteña muy reconocida. Pero más adelante les cuento un poco más con detalles. Pero antes, si les gustan los videos de comida y de pizza, los invito a que se suscriban al canal, le den like y compartan el video con todas las personas que les puede llegar a gustar. Eso me ayuda un montón y es totalmente gratis, así que muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos para el bar, para La Vizcaína, pero antes los dejo con unas hermosas imágenes de la ciudad de Bolívar. Ya estamos sentados en una de las esquinas más famosas que tiene la ciudad de Bolívar. Estamos sentados en La Vizcaína y les cuento lo que nos pedimos porque obviamente ya me conocen, me gusta lo clásico, aunque me llegó la data que acá en Bolívar se piden otros gustos de pizza un poco distintos a lo que se suele pedir como clásico en las pizzerías de allá. Nos pedimos una fugaceta rellena, fugaceta, acá la hacen en tamaño chica, no la hacen grande, por una cuestión de tamaño que tiene el horno. Y también pedimos una chica de muzarella para probar su clásica versión y mostrarles un poco eso. También en su versión chica porque no queremos rebarsarnos de comida. Y de entrada pedimos una empanadita de carne para probar, que sale al horno. Vamos a ir con eso. Les cuento un poco los precios para que tengan un poco de idea. La fugaceta rellena chica sale 7000 y la muzarella chica sale 5500. La empanada de carne está 700 pesos. Y para tomar un poquito de gaseosa, nada de complicaciones, puedo brindar acá con Tati que me está acompañando. Salud a ti. Salud, feliz año. Como les conté, esto es un bar ahora actualmente, pero en los comienzos era un hotel, Hotel La Vizcaína. Y hay un dato interesante de que Cortázar estuvo acá en Bolívar, estuvo en el hotel este que les estoy contando, llamado La Vizcaína. ¿Vos me estabas contando que era profesor? Viviendo mientras fue profesor en una escuela nacional. Cortázar fue profesor de una escuela acá en Bolívar. Tremendo dato, no sé, interesante. Lo más loco para mí de todo esto es que esto era un hotel y ahora es un bar que tiene mucha actividad. Podríamos decir que es uno de los bares más emblemáticos de Bolívar, ¿no? Sí, sí. Han tocado muchas bandas acá, ¿no? Muchas bandas de rock y todo. Completito, podríamos decir que La Vizcaína tiene bar, comida, pizza. ¿Siguen tocando bandas o eso era antes? Ya no tanto, ¿no? Bueno, pero en el pasado también tocaban bandas. Era el típico bar, podemos decir, rockero de la ciudad, donde venían a tocar las bandas. Como les contaba al principio, a mí me llamó mucho la pizza de acá de La Vizcaína porque hace relativamente tres años que está esta pizza acá y hay un culpable de esta pizza, que se llama Esteban Gutiérrez y a continuación les voy a mostrar un poquito lo que estuve hablando con él respecto a la pizza de Bolívar y a su trayectoria en lo que respecta a la pizza en Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Esteban Gutiérrez, maestro pisero actual, maestro pisero de La Vizcaína. Caímos acá en esta ciudad tan linda, tan tranquila, una paz increíble. Y bueno, vinimos a tu lugar a primeramente, a un asesoramiento, a enseñar a hacer este oficio tan noble como es la pizza y me terminé quedando. Me conquistaron, me quedaron buenos. ¿Querés quedarte? Listo, acá estamos. Y bueno, somos una de las mejores pizzerías que hay en Bolívar actualmente. ¿Cómo comienza tu relación con la pizza? Yo con el tema, lo que es masa realmente, arranqué desde muy chico. Tengo las imágenes con mi viejo, éramos una familia de muy pocos recursos. Entonces que había que hacer algo. Y lo primero que fue era empezar a vender en la calle. Pan casero, bolita de fraile, viejo chuelo. Pero era amasar a mano, 20 kilos, horno de barro, los brazos todos quemados. Recibiendo a los 15 años me pude meter una cocina profesional. Fue en Florida, Florida 142, en medio de todo, oficinas, bancos. Y ahí me metí realmente el mundo de la gastronomía en general. No fue exclusivamente pizza. Y después, si me metí de lleno, fue en el cuartito. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el cuartito? Trabajé 11 años en el cuartito. Y dejé prácticamente hace 4 o 5 años atrás. Dejé por el hecho que inicié mi propia pizzería en Palermo, que fue la claqueta. Cuando estábamos más o menos, vino la pandemia y nos liquidó. Esteban, te quería preguntar exactamente si vos trataste de traer la idea de la pizza al cuartito acá a la Vizcaína. ¿O tiene una impronta propia tuya? No, al principio, al principio de todo, fue traer la idea del cuartito. La pizza al cuartito. La mayoría de la gente ya conoce lo que es la pizza al cuartito. La cantidad de mozzarella, la materia prima que es buena, la calidad que tiene. Se trajo primero eso. Había una sociedad que uno de los socios era del cuartito. Entonces, me conocía a mí, me trajo para acá. Bueno, ahí arrancó toda la idea. Ahora estamos de a poquito metiendo mi impronta. Vamos de a poco, porque el público, viste, por ahí es medio recio a veces. Al cambio, entonces, de a poco lo vamos haciendo. Pero acá también me encontré con otra cosa. El público en Buenos Aires, mozzarella napolitana, juguaceta especial. Acá te come la pizza con muchas pancetas, huevo, de pollo. La faina no funcionó, la sacamos de la carta. ¿Cómo recibió la pizza la gente de Bolívar? Con furor. A los tres días de estar acá, vendimos 120 pizzas. Lo cual se vendía 40 o 50 pizzas por semana. En un solo día vendimos 120 pizzas. ¿Cuáles son los gustos de pizza que más pide la gente acá en Bolívar? Mirá, uno de los que más pide, bueno, acá la ley de la furorzeta. Clásica, como en el cuartito. La trajimos, la copiamos, la seguimos manteniendo. En la forma de poción yo la hago un poco más diferente. Pero la pizza que más se consume, una de las que más se consume es la de pollo. La de pollo se consume un montón. Y después la de especial, la de especial sale un montón. Hay días que salen pizzas de especial. Te interrumpo, la de especial sería de jamón y morrones. Jamón y morrones. Claro, conocemos nosotros ya en Capital como jamón y morrén. Acá en la provincia es especial. Es especial, claro. Allá es jamón y morrones. Acá no es especial. Te decís, jamón y morrén. No, no es especial. Igual, mandamos especial. Entonces ya como adopté el especial. ¿Y la clásica de mozarella también o no tanto? No, ya no tanto. No, eso me ha perdido un montón. Un montón porque allá era hacer mucha pizza de mozarella. Acá no. ¿Planes a futuro en lo que respecta a la cocina de la Vizcaína y lo que respecta a la pizza? ¿Tienen pensado cambiar algo o seguir en la misma línea? La idea siempre es tratar de mejorar y sumar más cosas. Acá tenemos, bueno, no solo pizza de empanadas. Tenemos bastante carne, lo que es plancha, hamburguesa. Hamburguesa es nuestro propio blend. Es ir capacitando más al personal para que siga respondiendo de la manera adecuada. No es fácil porque por ahí tenemos mucho personal que no tiene experiencia. Pero lo lindo es que te respondes. Che, mirá, hacerlo de esta manera. Ah, dale. Mirá, de esta manera podemos mejorar. Tratar de contagiar ese amor hacia la cocina también, ¿no? Entonces podríamos decir que se quede tranquila la gente de Bolívar y alrededores que va a seguir estando Esteban a cargo de la cocina y las pizzas. Pero ahora vamos a seguir. La idea es seguir y que la gente pueda seguir gustando esto y que cada día mejorar aún más todavía. Nada más que decirte que gracias, más que nada por el tiempo porque sé que no estás trabajando en este horario y te tomaste el tiempo para esta mini entrevista. Así que muchas gracias, Esteban. No, gracias a vos y, bueno, qué lindo verte por acá. La verdad que siempre veo los videos y estoy viendo por las redes. Bueno, la verdad que es un placer. Un placer conocerte y tenerte acá. Yo llevo la empanada, como les dije, empanada de carne al horno. Está que pela. Se los muestro un poquito acá también con detalle. Está muy caliente. Se le siente buen aroma. Mmm. Muy sabrosa. La carne tiene muy rico gusto. La masa muy buena también. Muy buena empanada. ¿Habías probado la empanada vos acá de la Vizcaína? Yo tampoco creo. Siempre que comimos siempre fue pizza. Muy rica. Y como decís vos también, jugosa. Una de las cosas que me contó Esteban interesante en la entrevista, que vuelvo a citar, es que al principio se vendía faina en la Vizcaína y de hecho yo llegué a probarla. Estaba buena, pero se ve que no funcionó. Y es algo muy, no sé si porteño o de lamba, no sé muy bien, pero es muy de ahí. Es muy difícil incorporar faina en una pizzería del interior. Tampoco se encuentra mucha faina en el interior del país. Es algo muy raro. A mí me gustaría como amante de la faina que se venda en todas las pizzerías del país. Pero bueno, si el público no la acepta, no la venden obviamente. No hay por qué venderla. Pero me llama la atención eso. Cuéntenme si ustedes están viendo de otra parte, no sé, a Capital y alrededores. Si en su ciudad venden faina, porque acá se vendía y la dejaron de hacer. Dato muy interesante. Llegó el momento de la primera pizza del año. Tiene mucha facha, como pueden ver. Nos la pedimos en su opción chica, para no quedar matados. Le sacé la aceituna para entrarle sin eso. Así que salud, primera pizza del 2024, adentro. Les muestro con detalle la masa. Es altita, aireada también podríamos decir. Como que se le siente todo, ¿no? Muy presente en la masa. El tomate, muy abundante la salsa. La mozarella muy rica. Tiene arriba como gratinadito. Es muy buena. La salsa tiene como un gustito leve, tipo tuco, ¿no? Podríamos decir. Pero es muy leve igual. Les muestro un poco acá lo que les decía de la masa. Súper aireada, crocante. Con muy rico sabor. Y como siempre les digo, no dejen los bordes de la pizza. No dejen los bordes de la pizza. Esto es riquísimo, loco. Comanlo. Muy buena pizza de musa. Buena masa, buena salsa, buena musa. Impegable. Me quedó la aceitunita, que le voy a entrar ahora mismo. Con carozo. Cuéntenme en los comentarios si les gusta la aceituna. Con carozo o sin. O si prefieren la pizza sin aceitunas. Porque hay gente que no les gusta la aceituna y prefiere que venga así. Cuéntenme en los comentarios. Llegó la hora de probar la fugaceta. Que acá le dicen fugaceta rellena. Ustedes ya saben cómo pienso. Para mí la palabra fugaceta ya es la pizza de cebolla. Eso. Que ya viene rellena. Pero bueno, hay un dilema ahí. Pero bueno, acá le dicen fugaceta rellena. Está para agarrarla con la mano, ¿no? Yo creo que sí. Les muestro. Miren lo que es el borde. La masa. Súper aireada. Elevada. Alta. Salud también. Primera fugaceta de la 20-24. Muy buena. Muy buena. Muy buena. No me salió otras palabras. La masa es muy buena también. Aireada, crocante. La cebolleta muy buena. Tiene un poco de gratinado también del queso. Una clásica fugaceta que tiene todo lo que una fugaceta tiene que tener. ¿Cómo te sentís vos, Tati, respecto a que haya una pizza así en tu ciudad? Porque vos sos acá de Bolívar. Muy parecidas a las que se encuentran en Capital y alrededores. Es una posición recontra buena. Sí, sí. No tenés que irte a ningún lado para comer una pizza así. La encontrás en tu ciudad. Como conclusión de la pizza de la Vizcaína, puedo decir que es muy buena. Nada que envidiarle a las pizzerías de Buenos Aires de allá. Estoy muy contento como pareja de una bolivarense, como puñado acá de Tati. Que tengan una pizza así en la ciudad es algo que alimenta mucho a la gastronomía de Bolívar. Ojalá algún día puedan probar la pizza de acá de la Vizcaína. Vengan a conocer la hermosa ciudad de Bolívar porque es una ciudad muy linda. Cuéntenme en los comentarios si ya comieron la primera pizza del 20-24. Cuéntenme cuál es, de qué lugar en los comentarios. Muchísimas gracias Tati por acompañarme. Muchísimas gracias a Esteban también por la mini entrevista. Les recomiendo alguno de estos dos videos que aparecen en pantalla. Y que toquen el botoncito que dice suscribirse así esto sigue creciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau.